¡Ah! Estoy súper molesta. No tengo ganas de hacer este viaje con mi familia y mi insoportable hermanita pequeña. Ella es la mocosa más molesta del mundo. Además, por culpa de este viaje, me perderé la fiesta de pijamas de mi amiga. ¿Estás lista para nuestro súper viaje familiar, Sophie? Sí, sí, mamá. ¿Estás segura que tienes todo empacado? Sí, mamá. ¿Estás emocionada? Sí, emocionadísima, mamá. No te imaginas la emoción. Me brota por los poros. Bueno, me alegro que estés tan emocionada, cariño. Ahora descansa un rato. Saldremos mañana por la mañana. A la mañana siguiente. ¡Sophie! ¡Arriba! Es hora de irnos de viaje. ¿Qué? ¿Qué? Pero son las seis de la mañana, mamá. ¿Por qué me despiertas a esta hora? Vamos, vamos, cariño. Queremos salir temprano para aprovechar el día. ¡Ah! Estás arruinando mi día, mamá. Vamos, toma tus cosas y vamos. Ok, ok. ¡Ay, Dios! No quiero tener que sentarme en el auto durante cuatro horas al lado de mi apestosa hermanita. Desearía poder quedarme aquí, en casa, tranquila. Más tarde. Sofie, necesito que cuides de tu hermanita pequeña, mientras yo empaco todas las cosas en el auto. ¡Ah, genial! ¿Ahora soy su niñera? Por favor, cariño. Hazlo por mí. Ok, ok. La cuidaré. De todos modos, tampoco es que tengo que hacer mucho. Que se quede ahí jugando con sus juguetes y listo. ¡Oye! ¡Déjame saltarme encima! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, eres tan molesta! Unos momentos después. Bueno, niñas. ¡Vamos! Ya está todo en el auto. Es hora de nuestro súper viaje familiar. Veinte minutos después. Bueno, Sofie. Lleva a tu hermanita al baño, mientras se carga la gasolina en el auto. Yo iré por algunos bocadillos para comer durante el viaje. No se tarden, por favor. ¡Ay, ok! ¡Vamos, mocosa! Vete al baño, molesta. Yo me quedaré por aquí. Me voy a sacar unas selfies para mi Instagram. ¡Listo! ¡Esta quedó genial! Vamos a publicarla. Hashtag, vacaciones, superplan, verano, diversión. ¡Ja, ja, ja! ¡Seré la envidia de todos! ¡Ah, mi madre! ¡Está tocando la bocina como una loca! ¡Tengo que volver al auto! ¡Aquí estoy, mamá! ¡Vamos! ¡Sigamos viaje! ¡Yo me dormiré una fiesta hasta llegar! Una eternidad más tarde. Bueno, Sofie. Aquí estoy viendo en el GPS. Creo que ya casi estamos llegando. ¡Despierta a tu hermanita, por favor! ¡Apestosa! ¡Despierta! ¡Ya llegamos! ¡Ay, no, 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 no! ¿Dónde está? Eh, mamá. Ella parece que no está aquí. ¿Qué quieres decir con que no está aquí? ¡Baja de la auto, Sofía! ¿Dónde está tu hermana? ¿Quieres decirme dónde demonios está tu hermana? Eh, no lo sé, mamá. Yo solo me estaba sacando unas selfies mientras la esperaba. Luego tú empezaste a tocarme bocina como una loca. Así que yo me apuré en regresar. Me subí al auto y tú arrancaste. No me di cuenta que ella no estaba. Pero no te preocupes. Aún debe estar ahí esperando. ¡No puede ser! ¡Mi niña! ¡Mi niña! No llores, mamá. Seguro está bien. Debe estar ahí esperando. Tranquila. Vamos. Tenemos que regresar a buscarla inmediatamente. Ella podría estar en peligro. Más tarde. Bueno, aquí estamos. Seguramente esté por aquí. Es decir, yo no la veo, pero debe estar por aquí. Yo ya busqué y no la encontré por ningún lado. Tranquila, mamá. No te preocupes. ¿Cómo quieres que no me preocupe? ¿Alguien ha visto a una niña pequeñita? Por favor, ayuda. Disculpe, señor. ¿Por casualidad ha visto a una niña pequeña solita? No, no. No he visto a nadie. Disculpe, señorita. ¿Usted ha visto a una niña pequeña solita? Sí. Vi a una niña pequeña que estaba solita. Ella se quejaba mucho. Ah, sí. Definitivamente eso suena como mi hermanita. ¿Y dónde está? ¿A dónde se ha ido? Ella dijo algo así, como que tenía hambre, pero que la comida de aquí era apestosa. Ah, definitivamente era mi hermanita. Vamos al restaurante ahora mismo. Debe estar allí. Sí, ella ama el pastel. Así que seguramente haya ido por pastel. Unos momentos después. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está el pastel! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Esa no es mi hermanita! Aunque en lo de ser criminal sí se parece. Le preguntaré si vio a mi hermanita. Hola, señora. Disculpe. ¿Ha visto a una niña pequeñita de aspecto aterrador? Ah, sí, sí. He visto a una niña. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ella es una mocosa maleducada. Se robó un trozo de mi pastel. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a tocar mi pastel? ¡Nadie puede tocar mi comida! Ah, sí, sí. Es ella. ¿A dónde está? ¿A dónde se fue? Creo que se fue hacia los columpios. Si la ven, díganle que la estaré buscando. ¡Nadie se mete con mi pastel! ¡Oh, sí! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡A ella le encantan los columpios! ¡Vamos! Doce segundos después. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está sentadita, solita! ¡Oh, Lily! La siento mucho. Perdón por dejarte olvidada. Me alegro que te hayamos encontrado y que estés bien, hermanita. Tenía mucho miedo de que te pasara algo malo. Perdón. Sofía, estás castigada por el resto de tu vida. ¿Qué? ¡No, no, mamá! No puedes hacerme esto. Yo no tuve la culpa. Ella se escapó. Yo le dije que fuera al baño, pero ella se escapó. ¡Castigada, Sofía! ¡Pero mamá! Ya me perdí la fiesta de pijamas de mi amiga por este tonto viaje familiar. Y ahora encima, ¿me castigaste por vida? ¡Esto no puede ser! No más teléfono para ti. No más fiestas. No más juntarte con tus amigas. No más nada. A partir de ahora, solo irás de casa a la escuela y de la escuela a casa. ¡No, no, no! Tienes que estar bromeando. No puedes quitarme mi teléfono y mis cosas, mamá. Lo siento, pero tienes que aprender la lección. Tus acciones tienen consecuencias, Sofía. Dejaste a tu hermanita abandonada en la gasolinera. ¿Te das cuenta lo grave que es eso? Le podría haber pasado cualquier cosa. Podrían haber ocurrido todo tipo de tragedias. Pero no lo hice a propósito, mamá. Es cierto que yo no la soporto, pero no lo hice a propósito. Vamos, fue un accidente. Es que ella es muy escurridiza. Tema terminado, Sofía. No más teléfono para ti y no más privilegios para ti. ¡Ay, no! ¡Qué clase de vida voy a tener! Estoy en el cine con Diana. ¿Qué? ¿Cómo que en el cine con Diana? Bueno, es que yo estaba en mi casa aburrida y ella me llamó y me invitó a ver una película. Ten cuidado, Melody, por favor. No, 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 no Gracias.